Como digo, el Real Madrid está compartiendo una serie de clips que luego se pueden ver en muchas otras cuentas de Twitter que son de verdad para soñar y deleitarse. El recortito que le ha pegado Camavinga a Casemiro para que no le quitara el balón y automáticamente cómo ha buscado la escuadra de la portería, a mí personalmente me ha dejado flipando. O sea, ha sido un toque de maestro precioso, magistral, con la zurda, impidiendo que le robara el balón, que le ha dejado a Casemiro con todas las ganas y además con el golazo por toda la escuadra del jugador francés. Como digo, esta temporada, ojo porque nos vamos a juntar con un cuadro entre Valverde, entre Camavinga, entre Chubameni, que de verdad tengo unas ganas de ver que no os podéis hacer una idea. Lo que están dejando esta gente a nivel de calidad sobre el terreno de juego me parece simplemente espectacular. El otro día veíamos a Chubameni cómo se revolvía, cómo se levantaba, cómo daba la ruleta marsellesa con una elegancia brutal. Hoy ha sido Rüdiger con una intensidad increíble, por lo visto a Ancelotti le está flipando. Luego además tenemos a Vinicius Tobías también haciéndolo lo mejor que puede. O sea, una cosa bárbara. Así que ojalá que así siga la cosa, que sigamos adelante y que el Real Madrid efectivamente pueda volver a estar a lo más alto, a competir y a ser el mejor equipo ahora mismo de Europa. Porque obviamente esto hay que revalidarlo, porque yo creo que además este año es que tenemos incluso mejores herramientas que las que teníamos el año pasado. Ya con que nos salga un ataque medianamente decente, yo os digo que vamos a estar compitiendo por prácticamente todo lo que haga falta.